¡Suscríbete al canal! Y nuevamente, tu cochabalita de siempre ¡El Maguayo! Y al Barrito Cruz ¡Qué más, qué más, qué más! ¡Y dale con más fuerza! ¡Sapatito, zapateadito! ¡Baila este ritmo de costadito! ¡Ay, mi cholito bandido! ¡No sabes cuánto yo te quiero! Eres la razón de este amor ¡Yo te canto con el alma! ¡Ay, mi cholita bonita! ¡No te imaginas cuánto te amo! ¡Nadie nos podrá separar! ¡Porque te amo con el alma! ¡Así, así, así de amor! ¡Juntito seremos tú y yo! ¡Juntito seremos tú y yo! ¡Juntito seremos tú y yo! ¡Los más felices de este mundo! ¡Los más felices de este mundo! ¡Eres lo más felices de este mundo! Que Dios me dio en la vida ¡Los más felices de este mundo! ¡Los más felices de este mundo! Una nueva inspiración ¡Echa canción! ¿Y cómo lo baila? ¡San patiando! ¡Con más estilo! ¡Así, así, 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 así! Ay, mi cholito bandido, no sabes cuánto yo te quiero Eres la razón de este amor, yo te canto con el alma Ay, mi cholita bonita, no te imaginas cuánto te amo Nadie nos podrá separar, porque te amo con el alma Muitito seremos tú y yo, un solo corazón de amor Muitito seremos tú y yo, los más felices de este mundo Muitito seremos tú y yo, un solo corazón de amor Muitito seremos tú y yo, los más felices de este mundo Muitito seremos tú y yo, un solo corazón de amor Muitito seremos tú y yo, los más felices de este mundo Muitito seremos tú y yo, un solo corazón de amor Muitito seremos tú y yo, un solo corazón de amor Muitito seremos tú y yo, los más felices de este mundo Muitito seremos tú y yo, un solo corazón de amor Muitito seremos tú y yo, un solo corazón de amor Muitito seremos tú y yo, un solo corazón de amor Muitito seremos tú y yo, un solo corazón de amor Muitito seremos tú y yo, un solo corazón de amor Muitito seremos tú y yo, un solo corazón de amor Muitito seremos tú y yo, un solo corazón de amor Muitito seremos tú y yo, un solo corazón de amor Muitito seremos tú y yo, un solo corazón de amor Muitito seremos tú y yo, un solo corazón de amor ¡El Maguayo! ¡El Maguayo!